¡Suscríbete! 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 Será por para mí Aferrarme a tus defectos Perfectos para mí Creo que he visto la realidad No me es fácil pero debo de aceptar Tantas horas usadas en nosotros Ya no sé si bastará Para vernos sin pena y decirnos Que a veces las cosas nos salen mal Pero nunca olvidaré lo vivido Tanto que pensé que eras tú Mi amiga al fin Pero tristemente no fue así No fue así ¿Por qué tuve que apostar por ti? ¿Por qué no entendí? Si este mundo no es perfecto Tengo que decir Si te miro a los ojos O me alejo Será por para mí Aferrarme a tus defectos Perfectos para mí Tengo que decirle Terminar, en un futuro de observar, que la vida nos volvió mudos y no nos podemos hablar. ¿Por qué tuve que apostar por ti? Si este mundo no es perfecto. ¿Por qué tuve que apostar por ti? ¿Por qué no entendí? Si este mundo no es perfecto, tengo que decidir. Si termino a los ojos o me alejo, será tu para mí. Aferrarme a tus defectos, perfectos para mí. Gracias por ver el video.